Un salame, sí. Lo vimos en Cocineros Argentinos, que habían hecho uno de 2 metros 60. Y bueno, nos propusimos superarlo. ¿Lo superaste bien, ampliamente? Sí, 3 metros 77 tiene. Así que bueno, no es para competir, pero bueno, yo digo para ver, a ver qué... ¿También vos lo podías hacer? Sí, sí, se puede, sí, sí. ¿Trabajás con el... Con el sobrino, con el sobrino, sí. ¿Cómo te llamás? Samuel, ¿qué tal? Bueno, escuchame, ¿y esto qué es? A ver, contame, ¿qué es un salame, chorizo, qué es? No, 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 salame criollo, salame casero. O sea, ¿cómo es que se hace en Mercedes? Ajá, está bien. En Mercedes vendría a ser el salame quintero. ¿Tiene diferencia lo que es el chorizo seco del salame? Sí, 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 sí. ¿Preparado? El preparado es carne más seleccionada, más magra y cortada a cuchillo. Ajá. Lo otro es todo picado y aparte, esto lleva 3 tipos de pimienta. Ajá. Y no lleva gimolido. Muy bien. Bueno, ¿y qué dice la gente cuando entra aquí a la carnicería y ve? Y se asombra, se asombra porque lo fui, empecé con un metro y medio, dos metros y pico y ahora, bueno, hice el más grande. La gente de antes por ahí se preguntará cómo se hace para conseguir una tripa tan larga, ¿no? No, bueno, no, no, no. Eso no es tripa de vaca, sino es colágeno. Es colágeno. No, es imposible. Conseguir eso. Conseguir eso es imposible, sí, sí. No se podría hacer, ¿no? Exacto. Entonces... ¿Cuánto pesa esto, más o menos, esta pieza? Y hoy estará pesando alrededor de 6 kilos, pero cuando termina su periodo de secado quedarán alrededor de 4, 4 y moneda. Bien, bien, bien. Bueno, esto se va a vender al kilo, me imagino, ¿no? Sí, 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 obviamente. Es difícil para llevarlo en el auto, se me ocurre. Sí, sí. Eso tenemos ganas de llevarlo a una carrera de turismo carretera. Ah, sí. Vamos a llevarlo, sí, sí. ¿Para presentarlo? Para presentarlo en Sigue Girando. Ah, qué bueno. Así que esa es la idea de llevarlo a La Pampa. Está bien, y mostrarlo seguramente para que... Claro, sí, sí, para ver que lo... El problema es la mesa, donde lo presentás. ¿A dónde? Tenemos que hacer un... Un tablón especial. Un tablón especial de 4 metros, pero bueno, de alguna manera lo vamos a arreglar. Un tablón especial de 4 metros, pero bueno, de alguna manera lo vamos a arreglar.